24 defunciones, con un número total de defunciones de 1,007. Hoy se superó la barrera de las mil muertes por COVID-19 en Nuevo León, una cifra a la que nadie quería llegar, señaló Manuel de la OCA, a su secretario de Salud. La mayoría fue en el grupo de 60 años y más. En Nuevo León, hoy reportamos 802 pacientes con esta enfermedad, ya casi llegamos a 30,000, hemos 29,920 personas que han adquirido esta enfermedad. El grupo de más contagios es el de 25 a 44 años de edad. El 54% de los contagios es del sexo masculino y el 46 femenino. El 15% de los pacientes reciben tratamiento en el hospital y 85% en su casa. De la OCA Basso señaló que hoy hay más de 1,401 pacientes internados, 17 menos que el pasado domingo, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Con imágenes de Roberto Elizondo y Eladio Jiménez, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.